La Navidad La Navidad Bueno, nosotros primero todas las Navidades hacemos conciertos en Santo Tomé o en distintos lugares de la provincia. Y bueno, charlando con Jorge, con Cámara de Diputados, surgió esta idea, apoyados absolutamente por ellos, con un criterio muy solidario, muy navideño, muy de grupo, empezamos a organizar todo esto, que fue realmente un proyecto de muchos en conjunto. ¿Por qué digo de muchos? Porque en este mega concierto van a estar ocho coros. Ocho coros. Ocho coros. 250 coreutas. 250 coreutas. En total, ¿no? En total, con ocho coros y también vamos a tener la presencia de una gran cantante, de una mezzo-soprano que ha sido mi alumna. Sí. Y que, bueno, desde los ocho años la hemos, digamos, hemos tenido conexión con ella y la hemos formado. Claro. Hasta que decidió tomar un rumbo operístico. Bueno, hizo toda su carrera en el Instituto de Arte del Colón. Sí, sí, recién. Después en el Argentino de la Plata y, bueno, y después por el mundo, como todas las otras chicas que salieron de nuestra institución. Vos estás hablando de Rocío Arbizu, ¿no? Estoy hablando de la mezzo-soprano. Mezzo-soprano. Rocío Arbizu. Sí, porque estuve leyendo un poco de Rocío. Ella ha estado, bueno, ha tenido, ha ganado muchos concursos. Sí, sí, sí. Sabe regresada del Colón, ha estado en Nueva York, en España. Sí, sí, sí. Mucha participó de muchas óperas alrededor del mundo. Sí, sí. Muy talentosa Rocío. Y también Virginia Tola me hablabas también. La gran Virginia Tola, ¿no? Bueno, Virgi estuvo desde los 8 años conmigo y se fue a los 20. Y, bueno, tiene una carrera fantástica. Ahora el 8 de enero va a trabajar con Placía Domingo en Mar de Plata. Mira qué bien. Y después es muy probable que venga a la escuela a hacer una masterclass. Ajá. Así que sí, para enero. Bueno, para enero. Ahora estás en la escuela de... En la escuela nuestra, sí, sí, sí. Donde vos sos de la directora. Sí, en la escuela Carlos Contreras. ¿Cuánto ha sido tu directora ahí? 38 años. 38 y 40 años. Y, bueno, eso lo fundé yo con participación, por supuesto, con la municipalidad, porque depende de la municipalidad. Yo llegué un día, yo era vice directora del Instituto Coral de la provincia. Sí. Y, bueno, la idea era que haya muchos coros en nuestra provincia. Vos querías hacer eso. Lograr eso, ¿por qué? Porque en ese momento no existía, no había tanto. Había muy poca actividad coral. Entonces fue el deseo de llegar a Santo Tomé que lo plantee. Sí. Y, bueno, la directora de cultura de ese momento me recibió con los brazos abiertos. Claro. Me dio un lugar y, bueno, yo soy muy inquieta, muy movediza. Sí. Armé un coro con el tiempo otro. Y, bueno, hace muy poco tiempo que la convertí en una escuela. En una escuela. Donde hay varios coros. Hay cinco coros. Cinco coros. Y, bueno, donde damos audio perceptiva, donde tratamos de formarlo musicalmente a los coreutas. Y, pero también hacemos el trabajo individual. Sí. Donde cada chico puede expresarse en forma individual. Algunos quieren ser solistas y otros quieren ser coreutas. Está bien. Es decir... O sea, vos vas definiendo, depende lo que... Vas descubriendo lo que le gusta, el deseo de cada alumno, ¿no? Yo creo que nuestro gran valor es descubrir el deseo de cada alumno. Pero, bueno, y vos tenés ese ojo, sentís que tenés ese ojo. Te das cuenta con... Van chicos muy chicos, supongo. Muchos años. A partir de los ocho años, supongo que a partir de esa... Uno, te digo, por experiencia propia, uno a esa hora como que va despertándose inquietud artística. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, digo, a una y el maestro que sabe ver eso, por ahí lo puede ir como guiando, ¿no? Para decir, me parece que por este lado es tu camino. Yo y mi equipo, porque realmente tengo un equipo excepcional. Y todos juntos trabajamos con cada una y con todos. Qué bueno. Sí, sí, realmente... Toma, toma, guita, toma, guita. Bueno, mientras te cuento que va a haber muchos invitados, aparte de Rocío, va a estar aquí en el mezzo-soprano, Andrea López, López Ibañez Contra Alto. Bueno, pero ella hace música popular. Popular. Sí, y la va a acompañar Mario Espinossi, un gran pianista que trabaja también en nuestra escuela. Está bien. ¿Andrés Ferrato también, que es tenor? Sí, él va a hacer un solo con el coro de niños. Y bueno, y va a estar la orquesta de cámara. Y la orquesta de cámara. La orquesta de cámara preparada para este acontecimiento. Qué bueno. Bueno, entonces repetimos, esto va a ser este domingo 17. Este domingo 17 a las 21 horas. Todo el mundo puede llevar su silleta. Ah, perfecto. Porque va a haber solamente 200 sillas. 200 sillas. Así que es muy importante que la gente grande se lleve. Y esas sillas, claro, esas sillas son, obviamente esto es libre y gratuito para todo el mundo. Para todo el mundo. O sea, porque hay 200, pero si se quedan por ahí se puede. Son 200 donde algunas autoridades, algunos familiares, algún coro. Y después el público también. Pero no va a alcanzar para todos porque creemos que va a haber muchísima más gente de 200 personas. Decime, Malene, ¿va a haber música popular, lírica? ¿Va a haber una mezcolanza de todo? Sí, sí, sí. ¿Un poquito de todo? Sí, un poquito de todo. Un poquito de todo. Para todo el mundo. Para el gusto de todo el mundo. Tan, no va a haber, qué sé yo, ritmos muy... Muy populares. Muy populares. Porque es Navidad. Y va a ser todo alusivo a la Navidad. Bueno, perfecto. Entonces lo esperamos, entonces, lo invitamos a la gente, entonces, el domingo a las 21 horas a la explanada de la legislatura. Que Santa Fe se haga presente apoyando esta actividad tan hermosa, tan solidaria y tan de grupo, que ayuda realmente a la formación de los niños. Porque nosotros empezamos, los coros empiezan a los 8 años, a formar músicos, pero también a formar personas. Malena, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muchas gracias.